bienvenidos a este nuevo vídeo suscríbase a este canal de la de su comentario active la campanita de este vídeo por completo compartan el link de este vídeo mi gente está pasando un problema a lo interno del prm y es que como ustedes sabrán el prm ya se volvió si de por si no servía ahora sirve menos pero por qué porque se ha aliado a un delincuente que le ha hecho muchísimos daños daño a nuestro país ese es leonel fernández reina pero miren lo que está pasando objeción de secretaria general a escuchen eso alianza rompe armonía en el prm objeción la hija de hipólito mejía la cómo se llama estaba esta dama cómo se llama la versión de la secretaria general de partidos revolucionarios modernos prm carolina mejía se me fue el nombre carolina mejía esa es la hija de hipólito mejía como ustedes sabrán al acuerdo firmado por ese partido con la coalición junto podemos que incluye al expresidente leon fernández representa un quiebre para la armonía de esa entidad esto yo he hablado algo sobre esta mujer sobre esta dama la criticaba pero esto es coherencia pero porque esto es coherencia porque si ellos se llaman opositores tienen que alejarse de toda esa porquería que están desechando otros partidos de porquería como el pld en un ejemplo está desechando esa basura y para que el prm lo recoge a través de otro partido eso se llama coherencia y la felicito a carolina mejía por esta iniciativa la postura de la alta dirigente del prm de inmediato provocó reacciones en nivel congresual por parte de diputados de su partido y del partido la fuerza del pueblo leon fernández presidente eso eso significa la fuerza del pueblo fuerza forzando las ciclas dice un las ciclas dice un periodista dice vamos a ver aquí dice que le representa un quiebre para la armonía no ayer vamos a ver dónde me quedé acuerdo filmado aunque la objeción de la secretaria que representa un quiebre para la armonía de esa entidad la postura de alta dirigente ya lo leí en la fuerza del pueblo que impulsa la candidatura presidencial de fernández de cara a los comicios de 2020 en un comunicado la dirigente perremeísta expresó su desacuerdo porque algunas de las personas que participan son las mismas que han tenido gran parte de responsabilidad del grave deterioro que vive nuestra institucionalidad democrática de la corrupción impunidad e intervención dolosa en los diferentes poderes del estado escuchen eso hay mi madre pero está ya de puerto no no pero esta mujer ya se debería ser un francis para que vea qué equipo va a ser esta mujer esta dama carolina mejía haría muy buena alianza con ramfis de que también decir que si se necesita gente valiente para sacar a estos delincuentes del palacio y no permitir escuchen eso porque todavía no lo comentaron que dicen entonces tú prefieres que danilo se quede miren si es para que leones llegue a la presidencia o luis abinader llegue a la presidencia con lonel fernández de vice o con lonel fernández ahí al lado de él mejor que se quede el que está escucha en eso a qué grado sería igual o peor si luis abinader y como dice a luis fernández imagínese queremos salir un ladrón y vamos a meter a dos ladrones más no así no eso eso se llama incoherencia y si usted para mí es lo mismo déjame decirle que para mí lo mismo y yo no puedo apoyar a algo así pero bueno en un comunicado la dirigente premedita expresó su desacuerdo porque alguna de las personas ya lo vimos dice de responsabilidad anterior aquí dice y menos de 24 horas después de que el prm firmara el pacto con la coalición con el que se pretende debilitar el poder hegemónico que tiene el oficialista partido de la liberación dominicana pld en el congreso nacional la dirigente política declaró que cuando se le informó sobre las negociaciones con la coalición el pasado 30 de octubre expresó su total desacuerdo porque cree cree en un modelo político que propicie las buenas prácticas en el manejo del estado sin embargo mejía destacó que respeta las decisiones que tomen los organismos de dirección para definir las estrategias que se entienden políticamente convenientes asimismo reiteró su compromiso de seguir trabajando para alcanzar las transformaciones que requiere el país pero hay garolina mejía por dios como tú vas a lograr eso el 1% eso que tú dices no lo va a lograr teniendo delincuente como leonel fernández al lado como félix bautista eso es incoherencia total pero dice aquí así mismo vamos a ver los partidos que integran junto podemos son a la fuerza del pueblo del expresidente leonel fernández el partido reformista sea cristiano que debe desaparecer también el bloque institucional social socialdemócrata el partido revolucionario socialdemócrata la fuerza nacional progresista y bla 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 esto ha sido primera plana en varios periódicos miren a carolina mejía le preocupa alianza del prm compartidos que encabezan fuerza del pueblo pero miren que dice aquí aquí dice algo muy importante me voy a mover para que ustedes puedan ver aquí de qué se trata de esto aquí dice miren arriba que dice el prm está feo para la foto para la foto como decimos nosotros allá la juventud prm está está abandonando al prm porque no toleran a leonel fernández reina ay dios mío me la gente se está yendo y yo no mal y yo ni que si se van a apoyar un candidato que esté luchando por el pueblo ahí sí pero si van a o mejor que no vayan por nada claro pero eso se llama coherencia queremos sacar a un ladrón pero no queremos meter más ladrones entiendan eso entonces tú prefieres que se quede danilo o gonzalo si va a subir otro ladrón mejor que se quede este ladrón uno conoce a ladronazos de danilo y el delincuente de gonzalo ya no lo conoce pero sin embargo va a subir leonel que tiene mucha estrategia de robo junto con un novato mamita como luisa binader olvídese eso hace un caos 12 partidos de oposición dieron a conocer este jueves un acuerdo de alianza en las candidaturas a nivel senatorial en 24 provincias del país para las elecciones de mayo del año 2020 con el propósito de desplazar la mayoría que ostenta el oficialista partido de la liberación dominicana en esta cámara legislativa dice aquí los partidos bueno si ya lo vimos ya vamos a ver dentro del acuerdo mediante el cual se pretende conseguir el final del monopolio irritante que mantiene el gobierno y la cúpula del pld dentro del senado se contempla que el prm lleve lleve a los candidatos por asua bauruco duarte el cebo ella espiña acto mayor maría trinidad sánchez monseñor no vuelve peravia puerto plata sánchez ramírez santiago y valverde mientras el pt de la fuerza del pueblo vamos a ver en la restante provincia se producirá se producirán alianzas parciales por los bloques bloques o participación individual se indicó en un documento entregado a la prensa por ello el prc se inscribirá a 33 candidatos a senadores tanto el prm jose ignacio paliza como radame siménez vocero de la fuerza del pueblo confirmaron que están en negociación para una posible alianza a nivel municipal pero que hasta el momento esto no se ha concretado pero mientras ahí están y estos son los estos son los efectos estos son los efectos de este bandidaje que tiene lamentablemente el prm juntándose con ladrones como ustedes sabrá esta noticia del 15 de noviembre de 2019 para que vean que no me invento nada esta noticia dónde está vamos a ver esta está en actividad política punto word wordpresspress.com en periódico hoy esta está en el periódico hoy como ustedes ven aquí esta está en diario libre como ustedes pueden ver estas son informaciones basada como le digo en hechos reales yo no me invento nada pero la gente dice no que esto te inventa como inventar vaya busque usted entonces invente sustana noticia de cómo yo puedo inventarme esto para comenzar un encuentro en la república dominicana para comenzar entonces yo no puedo inventar una noticia no puedo dar la baba como decimos nosotros ya pero la coherencia de esta mujer aunque se está metiendo en rojo y cuando viene a ver la quitan de ahí porque así pasa carolina mejía se está buscando problemas con esto porque el mamita luisa benader quiere el poder déjenme decirle que luisa benader igual puede salir igual o peor que danilo medina porque este hombre quiere llegar a toda cosa al poder y un y ese tipo de persona que tiene mucho cuidado cuando llegan al poder ya no quieren salir de ahí ustedes ven que en todos los países ya a cuatro años ocho años ya se van para su casa a dormir pero en américa latina se quieren quedar al presidente para siempre como se ha sabido en varios países mire el presidente de bolivia de bolivia evo morales más de 14 años en el poder y vladimir putin más de 12 años en el poder pero quién es rusia ese por lo menos que se muera ahí en el poder ese hombrecita haciendo buen trabajo es la diferencia pero esperemos que el prm no sé no se siga aliando con estos ladrones y ya rompa esta cadena con este delincuente leonel fernández que no eso no es para nada coherente no es para nada sano aliarse con ladrones pero bueno muchísimas gracias a mi gente por este punto del vídeo suscríbase a este canal del like de su comentario active la campanita compartir este vídeo nos vemos en los siguientes vídeos